La Revolución Justicialista se brinda al General Perón cuando el primer magistrado llega al lugar en que en sencilla ceremonia se transferirá al auténtico pueblo lo que ayer era un baloarte de la oligarquía. El Presidente de la Federación Obrera Cervecera entrega al General Perón un recuerdo del trascendental acto. Luego de las palabras del Secretario General de la Confederación General del Trabajo habla el General Perón quien dice que como en todos los casos se ha hecho justicia, se reivindicó para el pueblo argentino lo que legítimamente le pertenecía. Así se abate definitivamente la influencia de un nombre que ensombreció una época.